Las carreras de educación cuentan con planes de estudios basados en un modelo pedagógico propio, que desarrolla competencias en nuestros estudiantes relacionados al dominio de maduración personal, disciplinar y de investigación. Tiene una plana docente calificada y con experticia en el campo educativo. Posee ambientes amplios y acondicionados para sesiones y talleres prácticos. Desarrolla prácticas pre-profesionales y proyectos de extensión e impacto social.